Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo Quiero escaparme de su condena He buscado alivio, he buscado alivio Pero nunca me deja esa pena Y hoy quiero tomar, hoy quiero cantar Hoy quiero llorar Tal vez si yo vivo tomando El dolor estoy enterrando Y si estoy llorando y cantando Puedo estar quemando el pasado Por eso emborracho mi alma Por eso emborracho mis penas Déjenme llorar y cantar Cuando un hombre canta Déjenlo, déjenlo que cante Déjenlo, que se desahogue Déjenlo, que mate su pena Cuando un hombre llora Déjenlo, déjenlo que llore Déjenlo, que se desahogue Déjenlo, que olvide su pena Si canta o si llora, déjenlo Con un beso suyo Con un beso suyo Se acabaría todo mi tormento Pero con su orgullo Pero con su orgullo Tan solo aumenta mi sufrimiento Tendrá que llorar Tendrá que llorar Tendrá que pagar Toda su maldad Y es que si yo vivo tomando El dolor estoy enterrando Y si estoy llorando y cantando Puedo estar quemando el pasado Por eso emborracho mi alma Por eso emborracho mis penas Déjenme llorar y cantar Cuando un hombre canta Déjenlo, déjenlo, que cante Déjenlo, que se desahogue Déjenlo, que mate su pena Cuando un hombre llora Déjenlo, déjenlo, que llore Déjenlo, que se desahogue Déjenlo, que olvide su pena Si canta o si llora, déjenlo Cuando un hombre canta Déjenlo, déjenlo, que cante Déjenlo, que se desahogue Déjenlo, que mate su pena Cuando un hombre llora Déjenlo, déjenlo, que llore Déjenlo, que se desahogue Déjenlo, que olvide su pena Si canta o si llora, déjenlo Cuando un hombre canta o si llora Sigue sufriendo, muchachos ¡Sigue sufriendo, muchachos! ¡Sigue sufriendo, muchachos! ¡Sigue sufriendo, muchachos! Cuando un hombre llora Déjenlo, cuando un hombre llora ¡Sigue sufriendo, muchachos! ¡Gracias! Gracias.